¡Suscríbete al canal! ¡La máxima emoción! ¡El espectáculo más grande! ¡Jaripeo extremo! ¡Adictos al peligro! ¡Prepárate! ¡Siente y vive la adrenalina más extrema! ¡Qué embrijo miedo! ¡Muy buenas noches, mi raza jaripellera! Pues estamos en otra transmisión más de tu programa, Jaripeo Extremo. En nuestro quinto programa, Eric, ¿cómo ves? Y pues ya está Eric con nosotros aquí. Por cierto, muchas felicidades. Gracias, gracias, Juliette. ¿Y mi abracito? Claro, no puede hacer nada. Gracias. Tenemos aquí a un gran campeón. Pero ahorita les vamos a platicar. Bueno, algunos crees que ya vieron en las redes sociales por ahí que Eric ganó allá en Pachuca Hidalgo. El torneo de locutores. Hasta la victoria. Felicidades. Gracias. Qué orgullo que un oaxaqueño. Y tú, ahí ha sido el ganador, Eric. Señoras y señores, buenas noches. Gracias, Juliette. Buenas noches. Buenas noches. Guapísima, como siempre. Gracias. Estamos en un inicio de semana, lunes, de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Los saludos a su amigo de siempre, Eric Rojas. Tuvimos una oportunidad de participar en Pachuca Hidalgo. Estaremos por allá, pues tal vez no el campeonato, ¿verdad? Tal vez no lo que ustedes esperaban. Pero sí, nos cabe en el corazón que fuimos a hacer un buen trabajo para todos y cada uno de ustedes. Por eso no venimos el jueves, para la gente que nos vio totalmente en vivo. Pero hoy los invitamos para que nos manden sus saludos, sus recaditos. Estamos totalmente en vivo ya en tu programa con sentido de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. También nos puedes ya ver a través de las redes sociales en www.mmtelevisión, aquí en Oaxaca, capital. Y sobre todo también en Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, canal 152 a través de Cable Is. De Isi, ajá, de Isi. Sí, señor. Y el portal de Facebook también. Pues tenemos saluditos del programa anterior porque llegan muchos. No te da tiempo. Y luego no da tiempo de mandar a todos y pues tenemos a hoy los que pasaron el día jueves, ¿no? Saluditos a la familia Gutiérrez de Santa María Tlahuito Altepec. También saluditos a Panchito Montes. Saluditos a Doña Rosa. Saluditos para la gente de Juchatengo también que nos ve, que es muy, muy jaripellera. Gracias por ver nuestro programa. Saluditos a la familia Aguirre también para ellos que están muy atentos de este, su programa. Ahí están los saludos pendientes, señoras y señores, para toda la gente que nos ve aquí en el estado de Oaxaca, a la gente de Tlalixtac de Cabrera. Muchísimas gracias por estarnos viendo en su pantalla gigante en esta nochecita sensacional. Ya les decía yo que es un inicio de semana donde toda la gente como que no quiere ir al trabajo, ¿no? Sí, soy experto, sí. Pero se motiva al ver un buen jaripeo en la nochecita y mañana echarle ganas, sí, señoras y señores. La cara empieza en la semana. Tenemos muchos comentarios hoy, les voy a comentar lo que pasó y sucedió allá en Pachuca Hidalgo. Le mando un saludo a toda la gente que nos apoyó con sus aplausos, con sus gritos y sobre todo con este sensacional evento. Cinco de las mejores voces, Yulibet, seleccionadas por parte de los amigos organizadores a quien le mandamos el saludote cordial a mi amigo aventurero de Hidalgo. A la gente de Rancho San Miguel del señor contador Ramón Grajeda de Buenavista de Cañedo, Jalisco, donde presentará él quince toros, Yulibet, quince toros, dos palomillas, la jefe de jefes de la Leoba de Jalisco, frente a los guerreros de Oaxaca. Nuestros paisanos hicieron un muy buen trabajo, Yulibet, excelente, los jinetes chaparritos como siempre. Pero bien valientes. Dicen que la calidad de un jinete no se mide en la estatura, se mide de la cabeza hacia arriba, ¿no? Y eso se ve ahí en la humildad y sencillez, la presentación elegante en una plaza de toros, la cuna del charro, allá en la plaza del charro de Pachuca, Hidalgo, sensacional. Fíjate que quiero comentar un poquito cómo nos fue. A ver, comenta. Primero quiero agradecer a Jarito Extremo por habernos hecho la invitación. Cinco de las mejores voces estuvo Aventurero de Hidalgo, local de allí. Leóncito de Salvatierra, Guanajuato, el tremendo Polo Zurita de Guerrero y también su servidor. Freddy Vicuña de Querétaro, hoy el rea radica en Querétaro, es guanajuatense y ha radicado en Querétaro. Todos hicieron un muy buen trabajo. Yo lo dije en la presentación antes de competir. Vine a una convivencia, señores, y es lo que tratamos de hacer. Nos tocaron tres toros cada quien. Lo que más me gustó a mí en la forma de hacer las cosas fue que los señores organizadores y los señores jueces, que es don Álvaro López, le mando un saludo hasta Morelia, Michoacán, que prometió vernos en este programa en vivo este lunes. Así que gracias, gracias, le mando un saludo. Y bueno, pues yo creo que estuvo excelente, sensacional. Nos tocó narrar tres toros cada quien. Y lo que más me gustó, una narración en la pantalla de video sin toros y sin nada en vivo, solamente verde el video. Pues vamos a ver la jugada, ¿no? Bueno, yo al menos no la he visto, pero quiero verla. Y la tenemos aquí en Jaripeo Extremo. Vamos a ver qué tal estuvo la jugada allá en Pachuca Hidalgo. Vamos a ver parte de esto. Lo recopilamos para todos ustedes. Ándele, pues. Disfrutando Jaripeo Extremo. Gracias, gente. 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 Es un premio de 5 mil pesos que corresponde este día a polo semifinal de Guerrero. Gracias, gente. 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 Estás disfrutando Caripeo Extremo.